El Evangelio de Lucas 17, del 11 al 19 El Señor está viajando, caminando por supuesto, pero de camino a Jerusalén desde Galilea, el último viaje que hace para allá, entrar en su pasión. Y en uno de los pueblos de ese camino salen al encuentro 10 leprosos. Y le gritan al Señor, a distancia porque la ley mandaba que no se acercaran a los que estaban sanos, Maestro, ten compasión de nosotros. Le dicen a Cristo, Maestro. Esto no era simplemente un decir, el título de Maestro era solamente para algunos, el título de Rabí. Y habían escuchado, se ve que este Rabí y este Maestro hacían milagros, y que harían por supuesto un milagro para curarse de la lepra. El Señor, quizás también gritando un poco por la distancia, les responde que vayan a presentarse a los sacerdotes o al sacerdote. ¿Qué significaba esto? Según la ley entonces de los judíos, tenía que un leproso, cuando se curaba, porque cuando la lepra era agarrada a tiempo, al comienzo, o a veces también había una falsa lepra, que por supuesto se curaba, lograban entonces volver a la sociedad sanos. Pero para eso, primero tenían que presentarse al sacerdote, quien tenía que verificar que estaban sanos, y ahí es como que le daba la autorización para volver a vivir en la sociedad como antes, y no estar apartados con los otros leprosos. Lo que le está diciendo el Señor a ellos entonces, es que vayan al sacerdote porque van a ser curados. O sea, que tengan confianza, que se vayan a presentar, que van a estar curados cuando lleguen. Van caminando entonces, se curan, uno vuelve a agradecerle al Señor, y el Señor les dice, ¿y los demás? ¿los otros no eran diez acaso? Y lo alaba, lo felicita por lo que ha hecho, y regaña un poco a los otros nueve que no habían llegado. Incluso el que vino no era un judío, era un extranjero, un samaritano. ¿Qué podemos notar nosotros en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio? Porque parecería que los que están haciendo los otros leprosos, está bien, están cumpliendo la ley. La ley les mandaba que si ellos eran curados, se presentaran al sacerdote y el mismo Cristo les dijo que vaya. Y en cierta manera parecería que este otro, que volvió, está faltando la ley, porque no está haciendo lo que... Ahora, entremos un poco más en la escena. Imaginemos entonces yendo de camino estos diez leprosos, quizás algunos quejándose un poco de tener que ir a hablar con el sacerdote sin estar todavía curados, y de repente, de un buen momento a otro, todos curados. Una cosa impresionante, un milagro, ¿no? El soplo de Dios, el paso del Espíritu. O lo que decían los brujos del faraón, los hechiceros, hablando de Moisés. Ahí está el dedo de Dios en las cosas que hace Moisés. El dedo de Dios está aquí. Ante semejante experiencia de Dios, el toque de la divinidad, entonces uno vuelve a agradecerle a Dios, a Jesucristo. Agradecerle lo que había hecho. Es como una cosa natural. ¿Y qué significa esto? El padre Castellani dice, significa que es como lo propio del cristianismo. Dios está por encima de todo. Las leyes humanas están por debajo de Dios. Dios está por encima. Dios vale más. Todas las relaciones que tenemos con los demás están por debajo de nuestra relación con Dios. Cuando hay algo tan divino, tan evidente, todo lo demás cae. En todo caso, este leproso que le fue a Cristo podía ir después al sacerdote. En ese momento, ante el toque de Dios, había que reaccionar como él reaccionó. Pero una cosa más, porque en definitiva cualquier religión, que sea más o menos religión, digamos que hable de un ser superior y de la importancia que tiene, nos va a enseñar de que Dios está primero que todo. Hay una novedad en esto que hace el leproso. Porque el leproso no solamente vuelve a agradecerle a Cristo, sino que vuelve cantando, saltando seguramente, alabándolo y llega y se postra ante él. Postrarse ante alguien en Oriente de ese tiempo, sobre todo ahora también, era un signo de reconocer la divinidad. Se postraban ante lo divino. Por eso lo que acaba de hacer el leproso sanado es no solamente agradecer a Dios por el mirado que ha hecho por intermedio de este hombre, de este profeta, de este maestro, sino agradecerle a Dios presente en ese hombre. Eso también es lo grandioso y lo propio de nuestra fe. No solamente creemos en que Dios está por encima de todos y prevalece a todos, sino que creemos que Cristo es Dios. Eso nos distingue de todas las demás religiones. Y entonces, este hombre no solamente logra la sanación del cuerpo, sino también la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, el estar en gracia. Le dice el Señor, vete, tu fe te ha salvado. Él encontró la salvación, mucho más que los otros que solo encontraron la salud de su cuerpo. Ojalá entonces tengamos esa gracia de crecer cada día más en esta fe en la divinidad de Jesucristo, en que, a diferencia de cualquier otra religión que me dice que Dios es lo primero y que nosotros sabemos que Cristo me dice que Él es el primero, porque Él es Dios. El Señor nos va a decir, por ejemplo, los perseguirán en mi nombre. Por mí tienen que dejar casa, padre, madre. Él es Él en primera persona. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Cuántas manifestaciones, en sus mismas palabras y con fuerza, de que Él tiene que estar primero a todo, de que Él es nuestro Dios. Le pedimos a su madre, la madre de Dios, María Santísima, la madre nuestra también, que nos ayude y que nos haga cada vez más cercanos e imitadores y reconocedores de la grandeza de este Dios encarnado y de tantos beneficios que nos da cada momento. Si quieres recibir estos videos semanalmente, suscríbete al canal, síguenos por Facebook o escribe un mensaje por WhatsApp al número que aparece en la pantalla. Y si quieres colaborar con este apostolado, puedes hacerlo mediante PayPal con el link que aparece en la descripción. Gracias por ver el video.